Bueno, Nito, Argentina está pensando en Japón mañana a la mañana cerca de las 8 de la mañana. Sí, señor. 8 menos 10 de la mañana. Vamos a estar todos pendientes de lo que ocurre allí en Saitama, en el Estadio Saitama de Japón. Fíjate qué curioso, Edu. Hay algunos que atrasan 40 años con el tema del debate. Siguen debatiendo sobre el sexo de los ángeles, sobre el tema del juego. Es un tema posterior al de los resultados. Mirá si será importante el tema del resultado, que como le vaya mañana a la Argentina con Japón, de cómo le vaya mañana a Argentina con Japón, depende, entre otras cosas, que se cumpla el deseo de lo que acaba de pedir este futbolista. Este futbolista habla poco, muy poco. Casi ni se le escucha la vocecita. Se dice, este, que habla en la cancha, ¿no? Que hace maravillas en la cancha. Ahora, cuando habla, dice cosas como la que dijo hoy, quiero que siga Batista. Ahora, ahora, ese deseo de Messi, quiero que siga Batista, que vos colegís, es un no a Maradona, puede ser, puede ser. Cuando él dice, quiero que siga Batista, puede ser, es un no a Maradona. Este, se va a cimentar en cómo le vaya a la Argentina. Ya le fue bien contra España, en función de cómo le vaya mañana y cómo le vaya contra Brasil, se queda Batista. Mirá si serán importantes los resultados. Mirá si tiene sentido seguir discutiendo el sexo de los ángeles. Bueno, la formación de Argentina para mañana, algunos dicen, parecida a la del Mundial, este, a la formación del Mundial de Sudáfrica. En fin, sí, hay algunos que sobreviven inexplicablemente, el caso de este muchacho. Este muchacho sobrevive inexplicablemente. Pero bueno, acá está. Milito no, Milito ha sido una convocatoria en Made in Batista y tiene que ver con Messi, con los deseos de Messi también. De Michelis como primer marcador central y el Nico Burdizo como lateral sobre la derecha. Mucha actividad acá, Edu, en la mitad de la cancha. Una súper actividad en la mitad de la cancha. Insiste con cambiazo más Cherán, una dupla en el sector medio y levemente recostado de la izquierda. Lo vas a ver a Tevez correr mucho, mucho en este sector, pero probablemente de la mitad hacia la izquierda. Quizás rotando con el cabezón de Alessandro. El cabezón de Alessandro aparece como titular, aparentemente, mañana contra Japón. Es una buena chance para el cabezón que jugó unos minutos nada más contra España. Y como recordarás, tuvo participación en el cuarto gol. Messi, naturalmente, el Checho Batista, lo ubicamos acá porque el Checho dice, lo pongo sobre el sector que siento. Él se siente más cómodo, que es sobre el sector derecho. Pero Messi juega por todo el frente de ataque, no está acorralado en un sector. Y la chance para Milito. Y la chance para Milito, Edu. Ojalá le vaya bien. O este futbolista, fíjate que todo el mundo lo convoca, pero finalmente nadie lo termina poniendo. Entonces, es buena la posibilidad que va a tener el jugador del Inter, campeón intercontinental, perdón, campeón de la Copa de Europa en el último año con el Inter. Y goleador, además, del campeonato italiano, que a algunos los aburre. Pero bueno, hay que ser goleador en el campeonato italiano. Los campeones del Catenaccio tendrán su posibilidad mañana. Así que estaremos muy atentos a partir de las 8 menos 10, a ver qué ocurre. Pero fíjate si estará jugando una cosa importante, que este futbolista dice, quiero que siga Batista. Ahora, hay que sostenerlo en el funcionamiento y fundamentalmente en los resultados. Por más que Batista diga, ojalá que no se queden con el resultado, Checho, si ganás vas a seguir. Y si perdés por goleada mañana 4-0 con Japón, lo más probable es que entre en crisis la idea de que sigas. Así que fíjense ustedes, queridos compañeros, si será importante la cuestión de lo que se está jugando. Y se trata solo de un partido amistoso. Ustedes, por favor.